Hostia, me cago en la puta ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¿Pero qué hace? ¿Y quién eres? Sí, yo también te entiendo ¡Oh my god! Bueno, pues estamos aquí en otro gameplay Nos han solicitado el juego de Outlast Sí, un tal Samuel por mi verse Ha sido la persona que ha dicho que somos capaces de hacer un Outlast Un gameplay Y estamos aquí en el MCJX Entonces, pues vamos a ello Es un juego de terror En primera persona, tiene buena pinta No lo he jugado todavía, pero tiene buena pinta Lo vamos a jugar en modo normal, porque somos novatos No hemos visto el juego Bueno, no hemos visto un video de Rubik, pero por encima no... Entonces, pues vamos a ver cómo va el asunto A ver, empiezan música siniestra Sí, Outlast mantiene violencia intensa, sangre Contenido sexual gráfico y lenguaje vulgar Que lo disfrutes Ya sabes Un más 18 Bueno, es un texto, bueno, que me ha roto un poco de historia Por lo que he visto es de un periodista que le enviaron a hacer como un reportaje un asilo Y a coger un poco la banda Y acaba siendo un manicomio Ahora se ha... Acaba de salir ahora hace un poco la segunda parte Pues estamos en un cochecito Sí, en un coche Ah, salió ya en la segunda parte del juego Sí, es una especie de DLC Que... Explicando un poco la historia previa al manicomio Pero bueno, ahora estamos en un bosque antes de entrar en ese manicomio, ¿no? No, bueno, está la camina del manicomio Que muevo el manicomio en el asilo Que es este Este es el asilo ¿Esta es la parte más sencilla del Rample? Sí En la osada que sí Aquí no tienes que hacer nada No ha pasado el TV, pero no tiene la garacina Y vemos también que ha pasado por un garaje Porque tiene algo puesto por otro Efectivamente Bueno, entonces dices que es un periodista, ¿no? Sí Efectivamente Efectivamente, es un periodista Mira, está en la radio, voy a decirme Sí Pero se saltó ya a la copia, ¿eh? La copia Sí, no, no Este no hay que escuchar al fútbol Este está escuchando Redemaría o algo así Normal, ¿eh? En vez de escuchar Redemaría antes de entrar en un sitio como este No, yo... Yo estoy un poco en el postre, así, para relajarme No hay vigilantes de momento, Dani No, no, no Aquí no hay vigilantes Por ahora, por ahora Bueno, que yo quiera ser vigilantes Hay poco, por supuesto Nos salimos del coche Oye, las gráficas me gustan, están muy claras La verdad que la gráfica está bastante bien Importante, la documentación Bueno, sé que no me conoce, pero debo hacer esto rápido Podrían estar vigilándome Trabajaron durante dos semanas en las interacciones de sistemas psiquiátricos Murkoff En el monte Masif Oye nombres Como consultor de software, me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos de confeccionalidad Pero, que les jodan Ahí, en grande Están ocurriendo cosas terribles, no lo entiendo Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi Los doctores hablaban de una terapia, del sueño Que había llegado demasiado lejos Algo que habían encontrado en la montaña Y que les había estado esperando Murkoff está ganando dinero A costa de hacer daño a muchas personas Como los políticos, en definitiva Que la verdad es que sea lo que dice el periodista Efectivamente Disponemos de la luz de una cámara De pilas que hay que ir buscándolas a todo el juego Esta es la cámara que vamos a tener que utilizar durante todo el juego ¿Por qué será que los juegos que hay que usar en una cámara siempre son los más jodidos? Ya ves, eh Porque te quedas sin luz y luego... No, no, te quedas sin batería directamente Y te hay que ir consiguiendo baterías por ahí Tú vete al lado O sea, baterías, pila Al menos tenemos una cámara full HD No es una tontería Bueno, efectivamente Bueno, estamos ahí Bajamos el coche Bajamos el coche Entonces... No nos enrollamos, Dani Vamos a meternos en la mansión, en el cómic Ya, ¿no? Directos Como veis, la gráfica no está tan mal La gráfica está tremendo Y el DLC está aún mejor, eh De gráficas, ha mejorado todo Vamos allá La casa, eh Por lo menos por el cielo o por aquí Dani está corriendo ¡A tope! ¡A tope! Dani ha visto un poco el juego para probar si funcionaba y estas cosas Efectivamente Nos ha pedido el juego, lo hemos conseguido en un día Y... Bueno, no, la verdad que no ocupa mucho, eh Ocupa cuatro gijas y pico Pero podéis bajar en un momento, vaya Con el U-Torrent Pero nosotros no fomentamos la piratería No lo fomentamos, pero estamos en el tesis Esto... Esto es culpa de los políticos, señores Sí, sí Ten cuidado que... Pues está ahí la... Bueno... No estoy diciendo nada que no sea verdad ¿Que entramos por las obras? ¿Entramos por las obras de Samericom? Más o menos El único es por esta ventana Vale Santito Espaga las luces Venciendo la cámara, eh ¡Hostia puta! Ya empieza el silencio, la musiquita Tengo un poco de miedo Un tablo Hace tiempo que no hacen limpieza aquí Mier con cojonín Uff No, es... Dani es rápidamente asustadizo O sea, quiero decir... No, pero... Es que hay muchos ruidos por ahí Sí, no se escucha ahí Bueno Por aquí No se veis pilas Hay que coger las pilas A ver... Muy hambre Un portátil No, es un hornador normal Vale Piles Piles para nosotros No puedes usar el hornador, ¿no? Ni nada de eso No Vemos que pintan bien las paredes Son escurados Más documentos Perfecto Mucha tranquilidad veo de momento ¡Hostias! ¡Cuidado, eh! Que... A ver... ¡Hostia! No puedo abrir encima Eso de regalo Corre, corre Que ruidos muy raros Hay ruidos muy raros A mí un ruido raro es meterse rápidamente en el tubo de ventilación Esto me pone un poco asado un malo Juego clásico Me he cago en la puta Y me he cago en la puta ¿Es que está vivo? No A ver, con la luz Bueno, está... Aquí no es nadie vivo Hostia No, no ¿Sin cabeza? Es un urtelacano Joder, es que la gente se pone de lámpara Yo soy protagonista y estaría un poco acojonado Vamos a preguntarle a Charlie un poco A ver si tiene un café A ver Los Charlie se metió en el porto ¿Tú eres? Yo soy protagonista y estaría un poquito acojonado ¡Me cago en la puta! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¿Pero qué hace? Josh ¡Oh, my God! ¡Uf! ¿Quién eres tú? Sí, yo también te entiendo No tengo subtítulos ¡No te quieren matar! ¡Oh, my God! ¡Eh! ¡Me escogí la cámara! ¿Por qué te estás tan castellano? Y este me habla en inglés ¿Cómo? Son unos cabrones Dios ¡Vaya hostión! Nos pegamos ¡Qué miedo, eh! Hay partes asustorizas ¡Fuera peñas! Y me jete cuarto de noche, pío ¿Ya? Escapa de manicomio ¡Ah! ¡Qué fácil! Sí, mejor escaparse Después de ver un tío calvo Que parece el de Mr. Probe ¡Qué fácil lo ponen todo, ¿no? Escapa de manicomio ¿Se me enseña la salida? Me pasa a mí que no vamos a escapar en buenas horas No me pasa a mí que no A ver Hay alguien de fondo por ahí Hay que tener cuidado ¿Hay pilas por ahí, Dani? Mira, hay pilas ahí Perfecto Tengo suena ¡Más pilas, más pilas! La tenías recogida Cuidado, eh Nos han llevado la cámara, ¿no? Solo estamos... No, las cámaras... No, no, ya no tenemos No se llevo el calvo Que no, joder Sí Ah, no, vale, vale Es una cosa que tienes que tener Si te lo quitan, vaya gracia Sí, no, no Pues así, yo, por favor Ah, joder, me ha salido de estar Más documentos ¿Estos por aquí? A ver Mierda Con perdón Dani quería hacer un videoblog del manicomio No estaba muerto A ver Esta puerta Nada Atorada Ese es el calvo de antes Joder, ¿está todo cerrado? No, ahí tiene ninguna puerta Por ahí Esta está cerrada Esta está cerrada, tío Vamos a ir una a una Esa ha tenido una clave O algo Ahí entramos No tiene que ser la de la izquierda Esta nada Qué miedo A ver Atrás, no sé yo Ah, mira, que ahí no, bueno, para mí Mira, para mí Para mí Estoy gilipollas Mira, para mí Qué bonito No, no, no No La madre que nos parió a todos Ahí está Ahí está Y Pusia Jujo Bink Sí, yo también te entiendo Oh, my God No Más